Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por conectarse a una nueva sesión de nuestra Masterclass. En esta ocasión nuestra Masterclass es el ABC del método Montessori en la educación inicial. Gracias por su interés y por hacer un espacio en su agenda para poder participar. Queremos decirles que estamos grabando esta sesión. Para nosotros es importante poder registrar los aprendizajes que vamos a lograr con nuestras facilitadoras y también vamos luego a poner esta grabación en el YouTube de Fundación Poma por si ustedes quieren volver a ver nuevamente la Masterclass o quieren compartirla con alguien. Quisiéramos pedirles para que la Masterclass pueda desarrollarse de la mejor manera, que podamos siempre mantener nuestros micrófonos en silencio. Si hay preguntas que surjan a lo largo de la sesión, pueden escribirlas en el chat. El equipo de la Fundación se va a encargar de poder recopilar estas preguntas y las vamos a resolver al final. Entonces esperamos que sea de mucho provecho este espacio de formación que hemos preparado junto con nuestro aliado Casa Maternal. Antes de iniciar nuestra sesión quisiera contarles un poquito acerca de Fundación Poma. Desde 1984 Fundación Poma ha impulsado programas sociales, particularmente en tres pilares, en educación, en salud y en cultura, con el propósito de contribuir al bienestar de las comunidades salvadoreñas. En el área de educación contamos con programas de becas. De hecho, por si hay maestros o padres de familia que tienen hijos en edades de bachillerato y que ya estén próximos a cursar una carrera universitaria, se va a abrir a mediados de septiembre la convocatoria de becas al talento para que puedan permanecer pendientes de nuestras redes sociales e informarse acerca de los requisitos. También en el área de educación Fundación Poma mantiene un liderazgo y una participación activa en la Escuela Superior de Economía y Negocios. En el Pilar de Salud mantenemos también un liderazgo y una participación activa en la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano, FUSAL. Y en el área de cultura operamos el teatro Luis Poma, es nuestro programa cultural. Si no han tenido la oportunidad de visitar el teatro, los invitamos. Hay una temporada activa actualmente que va hasta el mes de noviembre con obras de diferente género, drama, comedia. En esta nueva temporada hay música, así que esperamos que puedan encontrar alguna obra de teatro que pueda resultar de su interés. Y para profundizar también el impacto de nuestros programas culturales, también tenemos dos ediciones de premios para artistas, el premio Ovación y el certamen Bienal de Dramaturgia. Nuestro propósito en Fundación Poma es, a través de nuestros programas sociales en estos tres pilares, impulsar el progreso social. Y precisamente para abonar al Pilar de Educación, decidimos, junto con nuestros amigos de Casa Maternal, desarrollar esta Masterclass sobre el ABC del método Montessori. Sabemos que incorporar en la crianza de los hijos nuevas formas para que ellos puedan desarrollarse de manera integral es sumamente importante. Así que esperamos que este espacio sea de mucha utilidad. En esta sesión de Masterclass, el ABC del método Montessori en la educación inicial, nos acompaña Iris Girón Palma. Ella es trabajadora social y es la directora de Casa Maternal. Y también nos acompaña Ingrid Tejada de Lue. Ella es docente y es guía pedagógica en Casa Maternal. Así que les agradecemos a ambas el tiempo que nos van a prestar los conocimientos. Y al final, recuerden que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Así que les pedimos, por favor, que puedan compartirnos sus consultas en el chat y nosotros las vamos a resolver con ellas. Les cedo la palabra. Iris, muchas gracias por el espacio. Y bueno, podemos comenzar con la sesión. Muy buenas tardes. Gracias, Carla. Gracias, Fundación Poma, por esta oportunidad de poder compartir con otros papis, con otras personas, el método Montessori. Casa Maternal es una asociación sin fines de lucro que nace en el año 59 ya. 64 años cumplimos este añito de estar trabajando por la primera infancia en el desarrollo infantil temprano. Casa Maternal trabaja con los niños y las niñas de las comunidades aledañas, la institución, con niños y niñas de papis que trabajan cerquita también de la institución. Nosotros estamos ubicados en la colonia San Benito. Entonces, Casa Maternal tiene ese pilar fundamental desde hace 64 años que llevamos a cabo con miras a tener un desarrollo integral en la primera infancia. Ya que la primera infancia es la base fundamental para que nuestra población salvadoreña tenga ese don de empatía, esa solidaridad y ese desarrollo de habilidades que solo lo podemos desarrollar en esta etapa. Bueno, Casa Maternal, además de trabajar con la primera infancia, también tenemos nuestro otro programa que es el refuerzo escolar, que son chicos y chicas que han salido de nuestras parvularias y regresan a Casa Maternal para el proceso de un grupo de tareas. Pero hoy nos permite hablar del desarrollo infantil temprano, de la primera infancia, de las metodologías que utilizamos para poder enseñar, para poder brindarle las herramientas a estos nuevos salvadoreños que dentro de unos 10 o 20 añitos van a ser ese eje trabajador que vamos a tener. Entonces, para ello, tenemos un video donde papi y mamis nos explican de una manera su punto de vista de este método Montessori, de esta metodología pedagógica que es importante que las conozcamos. Me siento muy feliz de poder compartir cómo para mi hijo y para mi hija se ha vuelto una oportunidad grande el poder ser parte de un modelo educativo innovador y trascendente, ya que les ha dado la oportunidad de poder ser muy independientes, de cada uno de ellos aprender también desde el descubrimiento, ir aprendiendo también desde el error. El modelo les ha dejado la oportunidad de poder innovar también, de poder ser creativos, de poder decirnos papi, mami, nos puedes conseguir X material y a partir de eso ellos también en casa explorar. Entonces, los ha hecho ser muy independientes en todos los sentidos y nos ha dado la oportunidad como papás también de reconocer que ellos son muy autodidactas. El que Melvin Alejandro haya pasado por el modelo le dio la oportunidad de que ya luego estudiando en el sistema regular pueda él por sí mismo hacer sus propias tareas y no estar esperando a que le digamos, Ale, tienes que hacer tus tareas, sino que te sale ya de él mismo. Igual doblar su ropita, ubicar sus cosas donde deben de ser. Igual para Mariana Sofía, el que acá se dé la oportunidad de poder ubicar cada una de las cosas donde debe de ir porque están seleccionadas de esa manera, también le da la oportunidad de que en casa ella no deje tirado por un lado y por el otro sus juguetitos o su ropa, sino que al contrario, que la pueda ordenar y la ordena hasta por color, la selecciona hasta para un día antes para venir a estudiar y hasta va buscando que le combine. Una cosa hermosísima. Es importante reconocer para mí que tanto Alejandro y Mariana que han pasado por el modelo Montessori, método Montessori, han ido reconociendo maneras distintas de reaccionar ante un evento. Por ejemplo, si ellos han ido a una fiesta y están reventando la piñata, no son quienes se van a tirar sobre otro niño, sobre otra niña para poder recoger dulces, sino que están a los costados y también están siempre buscando proteger, evitando fuertemente golpear a alguien. Entonces ha sido una oportunidad también de poder diferenciar cómo el método ayuda a que los niños se autorregulen y en ese sentido puedan también prevenir violencia desde la niñez. Entonces, como papá, junto con mi esposa, nos sentimos felices de que ella pueda participar de este modelo que se vuelve también una oportunidad de poder reconocer que la niñez puede ir descubriendo cada día más por sí mismo, por sí misma, las grandes capacidades que tiene de aprender. En este método, uno de los beneficios que yo vi con mi hijo fue de que era un niño alegre, que era muy comunicativo, siempre tuvo el entusiasmo de asistir porque él aprendía jugando, creando y haciendo. Entonces, él prácticamente no sentía que venía a memorizar o a ser monótono, sino que él venía porque venía y le gustaba explorar, a él le gustaba jugar también con las piecitas de matemática. En lo personal, a mí como madre, pues siento que a él le encantaron las matemáticas en la forma que él las aprendió, porque él las aprendió de una forma divertida y no de una forma metódica, sino que él, aparte de eso, cuando él tiene clases le ama mucho también actualmente desde pequeño, en que sean clases donde le den conocimientos, entonces él se queda admirada y con ese descubrimiento, porque eso es lo que él ha aprendido en el método Montessori. Si los niños juegan, todos dejan tirados sus juguetes, pero en el caso de él, siempre le gustaba volverlos a colocar en la posición donde estaban, porque si se arma un juguete o un rompecabezas, él lo volvía a hacer. Entonces él aprende esto y lo puede implementar tanto en la casa como en la escuela, que todo tiene un orden, todo tiene un porqué, ¿verdad? O sea, no dejar las cosas desordenadas. A través del método Montessori, tuve la experiencia de tener a mi hijo acá en casa maternal y pude observar primero cómo él desarrolló mucha independencia. Al llegar al colegio donde él estudió, pudimos identificar cómo él iba mucho más adelante que otros niños, había desarrollado mucho la capacidad de comprender indicaciones, de ser ordenado, y eso también lo pudimos identificar en nuestra casa, cómo él comprendía la importancia de tener un horario, de respetarlo, de llevar un orden. También pudimos identificar que él empezó a ser un líder, un líder nato, y sabemos que mucho de ese liderazgo nació del acompañamiento que acá en casa maternal le dieron a través del método Montessori. Espero y quisiera también que este método pudiera llegar a muchos más niños y niñas de nuestro país para que tanto padres, madres y responsables familiares podamos ver cómo hay una manera diferente de acompañar la vida y el crecimiento de nuestros niños y niñas. Entonces, esperamos que ese método se siga expandiendo mucho más y podamos tener muchos más niños y niñas felices de poder experimentar, de poder descubrir a través de este método. Ahí en el video pudimos ver, ¿verdad?, y escuchar los testimonios de papás que han visto de primera mano los beneficios que tiene el método Montessori. Hoy, el 31 de agosto de 1870, nace María Montessori en Italia, quien es el pilar fundamental de esta metodología que lleva su vida. su nombre y que en aquellos años no creíamos que era posible tener una metodología en donde el niño pudiera experimentar a partir de estas ramas que tiene la metodología Montessori, sensorial, matemáticas, vida práctica. Me gustó mucho lo que decían el 31 de agosto de 1870, 152 años donde nace una gran mujer y la educación basada en la responsabilidad, en la libertad con límites y estructuras, pero fundamentalmente en la empatía. Eso es Montessori. A partir de la libertad que le damos a nuestros niños y a nuestras niñas y el acompañamiento es que le damos un inmenso árbol para que luego en esta etapa adulta lo puedan desarrollar. Así que en esta ocasión tenemos a nuestra señor Ingrid que nos va a brindar esta masterclass y esperamos que podamos abrir nuestra mente al máximo. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes en esta masterclass. Mucho gusto y estoy muy contenta de que ahora cada uno de ustedes puedan estar con el interés de aprender. Yo sé que como madres, padres, abuelos, maestras, guías pedagógicas, siempre queremos innovarnos, siempre queremos conocer más. Como decía el señor Iris, hace 152 años estaba María Montessori con esta metodología y podemos decir la educación no cambia, la educación acá, la educación allá, pero las herramientas están ahí. Solo tenemos que nosotros buscarlas, tenemos nosotros que investigarlas y ponerla en práctica con nuestros chiquitos. Esta masterclass tiene como objetivo brindar herramientas a padres, madres y cuidadores para que las niñas y niños alcancen su máximo potencial en todos los ámbitos de la vida a través de implementar la metodología de María Montessori en el hogar. Como padres, todos queremos que nuestros hijos alcancen el máximo potencial, que sean los mejores. Y todo depende del estímulo que le demos desde que están pequeñitos. Bueno, no desde que están pequeñitos, sino desde que están en el vientre de mamá. Desde ese momento empezamos a estimularlo y así va a ser el desarrollo para poder potenciar todos los ámbitos de su vida. María Tecla Artemisa Montessori es el nombre real de esta pedagoga y más conocida como María Montessori. Ella fue médica, pedagoga, psiquiatra y filósofa. Nació en Italia el 31 de agosto de 1870 y falleció el 6 de octubre de 1952. Y nos ha dejado un tesoro muy grande, que es esta bonita metodología que posteriormente vamos a ir conociendo poco a poco. Y como decía Carla, luego ustedes pueden hacer las preguntas que ustedes tengan. Bueno, ¿cuál es el método de María Montessori? Se caracteriza por un ambiente preparado, ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de las niñas y los niños. En el aula, cada rincón, cada espacio, cada material tiene un objetivo, tiene un orden y está diseñado estéticamente para los niños. No hay mesas grandes, sillas grandes, sino que todo es a la estatura de los niños. Si hay una planta, pero esa planta en ese espacio tiene un objetivo. Si hay un mueble, ese mueble tiene un objetivo. Todo lo que está en el aula Montessori tiene un objetivo. Y es el objetivo de desarrollar el aprendizaje en los niños y niñas. Es un ambiente preparado, donde las guías cada día van preparando el material, la clase, el ambiente, que sea un ambiente agradable, un ambiente ordenado, cada material en su lugar. Y así como empieza la clase al inicio del día, al terminar la clase, así termina la clase, el mismo orden, el mismo aseo. Porque los niños, en esta metodología, aprenden a dejar las cosas tal y cual ellos la han encontrado. También en el método de María Montessori, promueve naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad. Que sabemos que son valores que todos queremos que nuestros hijos tengan. Que sean niños y niñas que se socialicen con los demás. Que sean niños y niñas que respeten, que traten a los demás como a ellos les gusta ser tratados. Y sean niños solidarios, que les guste ayudar a alguien. Y esto promueve lo que es la metodología Montessori. Las niñas y niños trabajan con materiales concretos científicamente diseñados para desarrollar habilidades cognitivas. La doctora Montessori, a través de la observación, ella pudo identificar cuáles eran las cosas que a los niños y niñas les llamaba la atención. Y ella, con su inteligencia y con toda su experiencia, diseñó cada uno de los materiales. Y cada material tenía un propósito, un objetivo y un proceso en el cual iba a alcanzar ese objetivo. Posteriormente vamos a conocer estos materiales y podemos ver que estos materiales no es necesario comprarlos. Así, reales, porque podemos saber que son carísimos. Pero sí podemos estimular a los niños con materiales que tenemos en casa. Materiales que aunque son diseñados estructuralmente con una medida, una característica, pero también nosotros en casa lo podemos tener y lo podemos adaptar para nuestros niños y para nuestras niñas. El adulto es un observador y un guía. Le ayuda y estimula al niño en todos sus esfuerzos y a desarrollar confianza y disciplina interior. En el aula Montessori, la maestra es una guía para cada uno de los niños. Si ustedes han observado alguna vez una clase en educación Montessori, la maestra habla suave y no da muchas indicaciones oralmente, sino que todo lo hace a través de la demostración, a través del ejemplo. Y el niño concentradamente, el niño y la niña, va asimilando lo que la guía le va guiando. Y luego los niños, cuando ellos ya dominan el material, ellos mismos sirven de guía para otros niños. O sea, ellos aprenden y ayudan a los demás. Por eso es cuando decíamos que el método Montessori también promueve lo que es la solidaridad, promueve también lo que es la socialización. El propósito de la metodología Montessori. Tenemos dos propósitos. Primero es permitir que cada niño y niña experimente la alegría de aprender por sí mismo. Cuando los niños aprenden por sí mismo, ese aprendizaje es un aprendizaje significativo. Es un aprendizaje para toda la vida. Cuando nosotros queremos que el niño aprenda algo y lo forzamos a aprender, pues no va a ser un aprendizaje para toda la vida. No sé si como padres les ha pasado que a veces en primer grado, cuando están aprendiendo a leer y queremos que aprendan la lección, muchas veces quizás queremos que el niño lo aprenda mecánicamente. Y ahí estamos repitiendo, repitiendo y que se le quede en la mente y solamente estamos con un silabario, un libro Victoria o cualquier otro libro de lectura que nosotros queramos enseñarle al niño. Pero en realidad ese aprendizaje que el niño está obteniendo no es un aprendizaje significativo. Al niño, que es un niño activo, una niña activa, no quiere estar solo sentado. Ellos les pican los pies por moverse, las manos por tocar, por sentir. Es decir, los niños aprenden a través de todos sus sentidos. Todo lo que ellos aprenden a través de su sentido va a ser algo que van a aprender no para el momento, sino que lo van a aprender para toda la vida. Entonces, por eso, uno de los propósitos es que el niño experimente la alegría de aprender, que para ellos aprender sea algo divertido, que para ellos aprender sea como lo que quieren hacer todos los días, aprender algo nuevo, experimentar las cosas. Ellos cuando un material les llama la atención, quieren continuar todos los días con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Cuando ellos sienten que ya lo han aprendido, ellos sienten la necesidad de pasar a un nivel mayor de dificultad o otro material. Y eso lo podemos ver en todas las áreas del método Montessori, en cada una de sus áreas. Y es cuando ellos aprenden por sí mismos. El segundo propósito es ayudarle a perfeccionar todas sus actitudes naturales para aprender. El niño aprende por naturaleza. Cuando ellos nacen, ellos escuchan hablar a su mamá, escuchan hablar a su papá, a todas las personas, y ahí aprenden la lengua nativa. En nuestro caso, en El Salvador, sería el español. Pero si ya ellos van creciendo y nosotros queremos enseñarles un segundo idioma, entonces ellos ya se están forzando por aprender. Y aún nosotros de adultos es muy difícil aprender un segundo idioma. Entonces, ¿por qué? Porque cuando los niños van atrayendo todo lo que quieren aprender, lo aprenden espontáneamente. Lo aprenden de todo lo que ellos escuchan. Por eso es muy importante conocer esta metodología. Porque la metodología se basa en todos los sentidos. Que los niños y niñas aprenden a través de todos los sentidos. Ahora veamos, ¿cómo aprenden las niñas y los niños? Pues los materiales están basados en la actitud del amor por aprender. La doctora Montessori lo identificó como la mente absorbente. Y ella hace un ejemplo de que la mente de un niño y de una niña es como una esponja. Si nosotros derramamos agua y traemos una esponja, la esponja nos va a absorber toda el agua dejando la mesa o el piso seco. Así es la mente de un niño. La mente de un niño absorbe todo. Ya sean cosas buenas o cosas malas también. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir poniendo la disciplina y los límites. Pero ellos van a absorber todo, todo, todo. Y como padres tenemos que darles las mejores herramientas, la mejor educación para que ellos vayan absorbiendo las cosas de la mejor manera. María Montessori, pues ella decía que los niños de cero a la edad de cuatro años desarrollan un 50% de su inteligencia. De los cuatro a ocho años desarrolla un 30% de su inteligencia. Eso significa que entre más pequeños están los niños y niñas, desarrollan más inteligencia. Entonces tenemos que aprovechar esa edad. Tenemos que aprovechar esa etapa de la mente absorbente para que poco a poco el niño vaya desarrollando sus capacidades. También los niños aprenden, como decía, a través de sus sentidos. Decía María Montessori, la mano es la principal maestra de las niñas y los niños. Y eso yo lo he podido identificar. Yo tengo una bebé que tiene cuatro meses. Y todas las madres y padres, los que son madres y padres, pues pueden saber que cuando los bebés nacen, están recién nacidos, tienen sus manitas como en puño. Pero luego a los dos meses ya las abren un poco y a los tres meses ellos ya quieren explorar con sus manos. Y empiezan a tocar, a querer sentir. Y yo he vivido eso con mi niña que tiene cuatro meses. A esta edad de cuatro meses quiere tocar todo, quiere sentir todo. Cuando ella descubrió que con las manos ya podía sostener algo, ella se veía sus manos y le hacía de esta forma. Se veía sus manitas y yo decía, si esto será normal. Y ella estaba explorando sus manos. Es mi primera hija y yo todo lo que veo y digo, si esto será normal. Entonces, ya recordando la metodología Montessori, yo me imagino que María Montessori, ella observaba a cada niño. Me imagino un aula con muchos niños y ella observaba a cada uno de cómo ellos aprendían. Así como yo he podido observar a mi bebé que ella explora sus manos. Y todo lo que yo le pongo en sus manos le llama la atención y pasa bastante tiempo tocando, sintiendo. Por eso es muy importante de que a los niños cuando son recién nacidos no les pongamos esas como bolsitas. Esas bolsitas que le ponen en las manos para que no se aruñen. Mejor debemos de cortarle las uñitas o limarle las uñitas si tenemos como los nervios de cortárselas. Pero a través de las manos el niño y niña va a aprender todo lo que le rodea. Ahí ellos adquieren el desarrollo de su mente, el desarrollo de la inteligencia. Por eso no le debemos obstruir el canal que le va a llevar a desarrollar toda su mente. María Montessori escribe el libro el cual se llama La mente absorbente. Y ahí ella escribe que el periodo más importante de la vida no es la edad universitaria, sino la primera infancia. Desde el nacimiento y los seis años se forma la inteligencia del hombre. Imagínense qué importante. Quizás nosotros los adultos creemos que en la edad universitaria es cuando nosotros desarrollamos al potencial nuestro cerebro, nuestra mente a que aprendemos en 45 materias que cursamos en la universidad y aprendemos. Pero nosotros vamos a aprender en la universidad. Vamos a aprender en educación básica, vamos a tener capacidad de análisis, vamos a tener capacidad de concentración, vamos a tener todas estas habilidades para aprender si fuimos bien estimulados en la edad de la primera infancia. Si fuimos bien estimulados desde el momento que estaba en el vientre de mamá. De ahí depende el nivel de inteligencia que voy a tener en la edad adulta. De ahí depende el nivel de concentración, el nivel de análisis que voy a tener. Entonces, por eso es muy importante que aprovechemos estas edades de la primera infancia de nuestros niños y nuestras niñas. Y explotemos ese potencial, que le demos las herramientas necesarias, los estímulos necesarios. Porque es la edad donde va a determinar cómo va a ser de hombre, cómo va a ser de mujer. Hay adaptaciones y habilidades para las destrezas diferentes. El uso de materiales individuales permite la adaptación necesaria a una variedad de niveles de habilidades en el aula, de acuerdo al ritmo de cada niño y cada niña. A veces decimos, hay que el niño de la vecinita tiene cuatro años y ya puede leer, y la mía tiene seis y todavía no puede leer. Cada niño, cada niña tiene un diferente ritmo de aprendizaje que debemos de respetarlo. Todos van a aprender en su momento, pero debemos de respetar ese ritmo. En las aulas de educación Montessori, hay materiales adaptados para la edad de los niños, pero ellos se interesan por el material que la guía le facilita, le presenta. Y luego, cuando ellos ya dominan ese material, quieren aprender uno nuevo y buscan ayuda en aquel niño o aquella niña que ya lo domina y le pide que por favor se lo muestre, se lo presente. Y fíjense que hay momentos donde los niños pequeños logran desarrollar habilidades y poder utilizar materiales de niños ya de cuatro, cinco, seis años, y es algo normal. Es tan bonito ver cómo ellos se interesan y por qué aprenden, por el interés propio que ellos tienen de aprender. Como decíamos anteriormente, que es el amor por aprender, el interés por aprender. Cuando nosotros nos interesamos en algo, aprendemos. Pero si nosotros no nos interesa, sino que lo aprendemos por una obligación, es mucho más difícil poder aprender. Si en mi trabajo me dicen que tengo que aprender a utilizar PowerPoint, Excel, Word, y por un requisito, es un requisito que yo quiera aprenderlo para poder tener ese trabajo, se me va a hacer muy difícil. Pero ese es un interés propio mío, se va a hacer mucho más fácil. Entonces, el niño, los niños y niñas son así. Cuando ellos se interesan, aprenden fácilmente. En la edad preescolar, las niñas y niños maduran con ritmo diferentes y que sus periodos de aprendizaje varían enormemente. Como decía anteriormente, cada ritmo de ellos tenemos que respetarlos y van a ir variando conforme sea la necesidad de cada uno de ellos. En la metodología Montessori, el material está a su alcance para que su aprendizaje suceda naturalmente y con alegría. Si un niño o niña está interesado en un material que es como para un niño que va un poco más adelantado, no le vamos a decir no, no lo puedes utilizar, sino que le vamos a permitir y le vamos a guiar o le vamos a dosificar la actividad para que él o ella pueda lograrlo. Posteriormente, le vamos a ir mostrando algunos de los materiales. Y aquí podemos ver materiales de vida práctica. Un adulto trabaja para perfeccionar el medio ambiente, pero las niñas y niños trabajan para perfeccionarse a sí mismas. María Montessori en lo de la vida práctica pone un ejemplo que a mí me encanta, que dice que si en una playa, en un ambiente soleado, está un hombre llenando con una pala un barril de arena, llenándolo de arena, de arena, de arena, en el mero sol y otra persona se acerca y le dice te ayudo, pues él rápidamente va a dar la pala y le va a permitir a que le ayude. Pero si ahí en la misma playa está un niño o una niña llenando con una palita su cubeta de arena y llega otra persona y le dice que le va a ayudar, él no va a permitir la ayuda porque está concentrado y está en esa actividad que le gusta, que le interesa, que él quiere aprender y él no tiene como el fin de llenar la arena y ya terminé, sino que ellos llenan la cubeta de arena, la vuelve a desvaciar, la vuelve a llenar y esa concentración de ese interés es lo que le permite desarrollar su mente. Aquí podemos ver en la primera fotografía a uno de nuestros niños que está vertiendo de una jarra a otra agua. María Montessori utiliza en muchos materiales el agua porque es algo que a los niños y niñas les encanta. Como padres, madres, abuelos o abuelas, ustedes han podido ver cómo a los niños les fascina el agua. Quizás alguna vez lo han escuchado calladito en casa y qué está haciendo, tocando el agua, dejándolo caer de un chorro y es algo que él o ella lo disfruta. Los niños en este material pueden escuchar su sonido, sentir su frescura y están desarrollando la concentración y están desarrollando la lateralidad. De vaciar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y están haciendo ese movimiento y no se aburren. El equilibrio de que el agua caiga exactamente adentro del otro recipiente, que no caiga afuera. Entre más pequeños están los niños, pues les cuesta un poco, pero ellos están intentando e intentando hasta que lo logran y sienten la satisfacción de que lo han logrado. Y cuando ya lo lograron, no dejan ahí el material, sino que continúan haciéndolo, porque ellos se sienten felices de haber alcanzado un logro, de haber perfeccionado ese logro y siguen perfeccionándolo. Y ahí ellos están desarrollando su mente. Luego podemos ver en la segunda imagen a una niña que está abotonando y desabotonando un marco de vestir. Es algo que también lo podemos hacer en casa, brindarle todas las herramientas. Como decíamos anteriormente, que el niño tenga un ambiente preparado, que en el hogar el niño tenga la ropa a su alcance, que él decida cómo se quiere vestir, qué color puede elegir, y que él trate de vestirse, que intente las veces que él quiera abotonar, desabotonar, subir y bajar cipet, abrochar y desabrochar, atar y desatar los cordones, que hay muchas veces quizás como padres nos frustramos porque los zapatos se le desatan y luego ellos se tardan bastante tiempo en querer atarlos. Y si nosotros vamos de paseo y estamos precisos, no voy a llegar y le voy a decir, apúrate, yo lo voy a hacer, lo hago más rápido, porque entonces le quitamos el interés a ellos. Tenemos que permitirles que ellos se cambien, aunque se pongan la camisa al revés, ellos mismos se van a dar cuenta de su error, se van a percatar de su error y ellos mismos van a corregir ese error. Porque los niños y niñas aprenden a través de causa y efecto, a través del error, el control de error que ellos tienen. Por ejemplo, si están abotonando ese marco de vestir y les sobra un botón, ahí se dan cuenta que hubo un error. Entonces lo vuelve a desabotonar y luego lo vuelve a abotonar. Y todos los botones quedaron bien, entonces resulta que lo logró y ellos se sienten satisfechos de su logro. Igual en el atar los zapatos, tenemos que tenerles la paciencia adecuada, que ellos lo hagan las veces que quieran. A veces quizás como padres cometemos los errores de que para más fácil, para no estar luchando en que se amarren los zapatos, o yo estarse los amarrando a cada momento, cometemos el error de comprarles zapatos de mozote. Pero es muy importante que el niño logre esta habilidad, que son habilidades y destrezas que le van a servir para un futuro en el momento de la lectoescritura. Luego podemos ver la otra imagen donde está una niña lustrando un zapato. Ahí la niña está muy concentrada, lustrando un zapato y haciendo ese movimiento de lustrar de izquierda a derecha, requiere de la concentración y también está desarrollando su músculo de la mano. Está fortaleciendo su músculo de la mano. Y son actividades que también le van a desarrollar su inteligencia y le van a ayudar en, después le van a ayudar en lo que es la lectoescritura. Como podemos ver en la vida práctica, María Montessori utiliza cosas prácticas del hogar, cosas que el niño lo tiene en el hogar, porque a los niños les fascina imitar a los adultos. Si mamá está lavando trastos, el niño y niña quiere también hacer. Y si él lo quiere hacer, entonces permitámoslo. Dejemos que el niño a su alcance, a su nivel, pueda lavar los trastos y que los pueda tomar de izquierda, los lavamos a la izquierda y los enjuago a la derecha y los voy colocando de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda a derecha? Porque ahí estamos estimulando lo que es la coordinación. La coordinación de ojo, mano, izquierda a derecha, porque un libro lo voy a leer de izquierda a derecha. Voy a escribir de izquierda a derecha y todo lo que hago, lo hago de izquierda a derecha. Aunque el niño sea zurdo o diestro, pero él va a escribir de izquierda a derecha. La siguiente presentación, por favor. Ahí tenemos lo que es el material del área de sensorial. En sensorial, los niños y niñas aprenden a través de todos sus sentidos, a través del área sensorial, a través de sus ojos, sus oídos, el olfato, el gusto, el tacto. Y es algo que les fascina. Podemos ver en la primera imagen a un niño que está apareando las tablitas de color. Ahí él está trabajando con los colores primarios, los cuales es rojo, amarillo y azul. Este material tiene, las tablitas tienen el mismo tamaño y la misma textura. Lo que ellos van a trabajar es la vista. Van a observar y van a clasificar los colores. Van a ir apareando rojo con rojo, amarillo con amarillo, azul con azul. Luego tenemos a una niña que está trabajando con la pirámide rosa, la torre rosa. En la torre rosa, los cubos son del mismo color y también son de la misma textura. Entonces, ahí no va a clasificar por colores. No va a usar solamente la vista, sino que también va a utilizar el tacto. ¿Por qué? Porque cada uno de los cubos de esta pirámide rosa tiene un tamaño diferente. Y con sus manos va sintiendo los tamaños. Y los va a ordenar del más grande al más pequeño. El más grande mide 10 centímetros cuadrados. Y el más pequeño mide un centímetro. Y ahí también en estos materiales, todos los materiales tienen la prueba de error. El niño o niña va a observar con su vista, si no concuerda los tamaños. Si de pronto puso uno que es más grande y se va a percatar del error, Entonces, le va a quitar las piezas una a una hasta llegar a donde está el error y corregir ese error. Los niños y niñas pequeños les fascina este material y no se aburren. Pasan largas jornadas armando y desarmando la torre rosa. Todos los materiales tienen esta capacidad de concentración para los niños y niñas. Ahí pueden observar que ellos están individualmente sentados en el piso, en una alfombra. Y como decíamos anteriormente, María Montessori decía que era un ambiente preparado, estético, ordenado. Al terminar ellos de utilizar este material, ya saben que tienen que volverlos a ubicar como estaba. Y es algo que ellos innatamente lo aprenden, lo hacen. Es una disciplina que se va formando, donde la maestra o la guía no está insistiendo en guardemos el material, guardemos el material. Cuando ellos ya dejaron de utilizarlo, ellos mismos lo llevan a su lugar. Así me imagino que los padres y madres en casita, pues también cuando sus niños y niñas juegan, sacan su caja de juguetes, su canasta de juguetes, pues al terminar también guardan sus juguetes. Y si no es así, pues empecemos a trabajar en eso. Y es muy bonito que también lo puedan hacer seleccionándolos por tamaños, seleccionándolos por colores. Si tengo muchos juguetes rojos, muchos juguetes verdes, muchos juguetes color naranja, que los seleccionen en una caja por colores. Entonces, ahí estamos utilizando el método Montessori en casa, a través del área sensorial, que a través de sus formas, de por su color, de por su textura, irlos seleccionando. Luego tenemos otra actividad del área sensorial. Podemos ver la niña que está trabajando con la escalera café. Ahí se parece mucho a lo que es la torre rosa. Pero en esta no son cubos, sino que son prismas rectangulares, donde la niña tiene que irlas poniendo de la más grande a la más pequeña. ¿Y qué va aprendiendo acá? Va aprendiendo del más grueso al más delgado. El más grueso al más delgado, porque todos tienen la misma longitud, pero todos tienen diferente grosor. Entonces, ahí va formando esa escalera. Y va aprendiendo conceptos. Concepto de grueso, menos grueso, menos grueso, menos grueso. Más grueso, más grueso que, más grueso que, más grueso que. Muchas veces, nosotros solo les enseñamos cuál es el árbol más grande y cuál es el más pequeño. ¿Cuál es la pelota más grande? ¿Cuál es la pelota más pequeña? ¿Cuál es el vaso más delgado? ¿Cuál es el vaso más grueso? Pero tenemos que enseñarles, y cuál es más grueso que este grueso, y cuál es el otro más grueso, más grande, más grande que. Diez veces, y son diez piezas, diez veces la niña va identificando cuál es el más grueso o más delgado. En la siguiente imagen podemos ver las barras rojas. Y las barras rojas, todas son del mismo color y todas son de la misma textura. Pero lo que ahí el niño va identificando es largo y corto. Empezamos por la más larga, luego la menos larga, la menos larga, la menos hasta llegar a la más corta. O podemos empezar desde la más corta, más, cuál sigue, cuál es más corta, más corta, más corta. Y son diez, diez barras rojas que el niño y niña va a ir ordenando en escala desde la más larga a la más corta, o de la más corta a la más larga. Y si nosotros le queremos poner un grado de dificultad, le ponemos una de las barras rojas cualquiera, y él va a identificar, él o ella va a identificar, cuál es la más corta a la que yo le coloqué. Y cuál es la más larga. Y seguir el patrón desde la que yo le he ubicado en la alfombra. Ahí podemos ver a una de las niñas escuchando los cilindros de sonidos. Como podemos ver, en estos cilindros de sonidos, todos son del mismo tamaño. Todos tienen la misma textura y lo que va a poner en práctica en el área sensorial es la audición, el oído. Ahí, en ese material, algunos tienen arroz, maicillo, frijoles, arena, y cada uno tiene sonido desde el más agudo al más fuerte. Del más agudo, del más fuerte al más agudo. Entonces, están los azules y están los rojos. Y tiene que buscar el sonido par de cada uno. Entonces, quizás creemos que puede ser difícil para los niños, pero a ellos les encanta estar identificando el sonido y buscar su pareja de que suena igual. Este material es tan importante para la concentración, porque es una concentración fundamental en poder ir escuchando cada uno de los sonidos donde no escucha nada de su alrededor. Si ahí habló un niño, sonó una campana, se cayó algo, la niña está concentrada en el objetivo, que es aparear los cilindros de sonido. Y lo único que quiere escuchar es cuál es la gradualidad del sonido que tiene en su mano. Es muy importante que los niños desarrollen su oído. También aquí, pues también quiero mencionar que hay un juego, que también es de María Montessori, que se llama el juego del silencio, donde todos los niños se sientan en un círculo y todos hacen silencio. La guía dice, vamos a hacer silencio por un minuto. Y el único objetivo es que todos tienen que hacer silencio, cierren sus ojos y poder escuchar la brisa, poder escuchar el cantar de las aves, poder escuchar los pasos de una persona que pasó ahí, poder escuchar el sonido más mínimo que esté en el ambiente. Eso le desarrolla la concentración. Luego vamos a alargar el tiempo, vamos a hacer el juego del silencio por dos minutos y luego variar y cerrar los ojos y la guía va a ir nombrando los nombres de cada uno de los niños y niñas y va a ir susurrando el nombre con voz suave. El niño o niña al escuchar su sonido tiene que ponerse de pie y caminar en puntitas para que no interferir con lo que están escuchando. Y qué bonito es cuando todos los niños y niñas tienen como propósito no hacer un ruido. Es muy diferente a cuando a veces nos acercamos a una escuela normal donde todos los niños están con la bulla, ¿verdad? Entonces el niño ya no identifica en qué se quiere concentrar, pero en esta metodología es algo bonito que cada uno sabe que tiene que concentrarse en lo que está para poder lograr el objetivo de lo que quiere alcanzar, de lo que quiere lograr. Pero ellos mismos le piden a su compañero silencio porque se quieren concentrar. Entonces estos materiales de sonidos o este juego del silencio ayuda mucho a eso. Ayudarle al niño a poder trabajar el arte de escuchar. Ayudarle al niño a concentrarse a través del silencio. Todas las actividades requieren de concentración y la concentración es a través del silencio que el niño o niña haga cuando está trabajando. Luego en la otra imagen tenemos a un niño que está con las tablas de textura. Ahí la tabla de textura puede ir sintiendo la gradualidad de las texturas, desde la lisa hasta la más áspera. Podemos ver todas las tablas son del mismo tamaño y tienen el mismo color, pero lo que ahí el niño pone en práctica es su tacto. Con sus manos la va a ir ordenando de cuál es lisa, cuál es suave, cuál es áspera, cuál es más áspera y más áspera que la anterior. Aquí tenemos los sólidos geométricos. Los niños y niñas pueden observar este material. Todas las piezas son del mismo color y tienen las mismas texturas, pero lo que aquí varía es la forma. Ellos lo pueden hacer con sus ojos abiertos, conocer la forma. Nosotros como guía le decimos el nombre de la forma, cilindro, cubo, prisma rectangular, prisma triangular, óvalo. Y ellos van a ir sintiendo con sus manos la forma de estos sólidos geométricos. Luego lo pueden hacer con sus ojos vendados. Y ellos van a ir diciendo con su voz qué figura es. Luego nosotros en casa podemos apoyarlos con las cosas que lo rodean. Por ejemplo, este vaso qué forma tiene. Y dice el niño o niña, es un cilindro. Es este cono de esos vasitos que ponen para beber agua en los oasis. ¿Qué forma tiene? Ah, es un cono. Es una pirámide, es un cubo. Y irlos relacionando con las cosas que están alrededor, con las cosas que están a su alcance. Yo tengo un sobrino el cual un día, sí, de la nada, yo empecé a enseñarle las figuras geométricas. Y luego era algo de todas las semanas, me dice mi hermana, que no paraba de decir. Mamá, la ventana tiene forma de rectángulo. Mamá, la puerta es un rectángulo. Mamá, esta caja tiene forma de cuadrado. Y dice que estaba todos los días a la hora de dormir, a la hora de comer, todo lo que tocaba, todo lo que veía, le decía lo que había aprendido. Eso es cuando ellos tienen un aprendizaje significativo, cuando les ha llamado la atención. Y así van a ser los niños cuando algo les llama la atención. Van a pasar semanas en lo mismo y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarles, escucharles, no aburrirnos, no cansarnos. Si ellos nos preguntan, entonces respondámosle y motivémoslos a que ellos aprendan. Explotemos esa inteligencia de nuestros niños y nuestras niñas. Entre ellos más piden, pues más van a aprender. Y en el área del lenguaje, podemos ver que acá una niña tiene unas frutas. Y con estas frutas, es el área del lenguaje donde vamos a aprender vocabulario, pero también con la figura, perdón, con las frutas concretas, ella puede sentir texturas, olores, tamaños, todo lo que ya vimos anteriormente en el área sensorial. Acá va a aprender lenguaje, la palabra, guineo, naranja, manzana. Es muy importante que en casa llamemos las cosas por su nombre. A veces porque amamos a nuestros hijos, los adoramos y que son nuestros tesoros y que andamos hablando todo en chiquito. Mi amor, ¿quieres una naranjita? Te la voy a hacer picadita aquí en este platito. Mi amor, come con cuidadito. No vamos a hacer el vocabulario chiquito. El niño o niña tiene que ir aprendiendo a llamar las cosas por su nombre. No todo en diminutivo, sino que exactamente por su nombre. Es decir, este se llama guineo. O a veces decimos banano, pero banano está en inglés. Podemos decir, esta es una naranja. ¿Qué forma tiene la naranja? Ah, la naranja tiene forma de esfera. Mira, esto es una manzana. ¿Qué color es la manzana? ¿Qué textura tiene la manzana? Es lisa. Y la naranja es áspera. Bueno, hay naranjas que son ásperas y hay naranjas que son lisas, dependiendo, ¿verdad? Pero el niño ya pone en práctica todo lo que aprendió en el área sensorial. Y ahora estamos aprendiendo lenguaje. Después que el niño o niña ve las cosas en concreto, no en dibujo, porque en la metodología Montessori es más en concreto. Es más, lo real, lo que pueda oler, lo que pueda sentir, lo que pueda percibir a través de sus sentidos. Posteriormente podemos mostrarle tarjetas, ya lo abstracto, donde estén las imágenes, pero no imágenes. Por ejemplo, podemos descargar de Google imágenes que son reales o dibujos. Entonces, a los niños y niñas no les presentemos los dibujos en caricaturas, sino que si le vamos a presentar tarjetas, en la metodología de María Montessori se utilizan mucho las tarjetas, pero esas tarjetas deben de ser imágenes reales, fotografías reales, descargadas de Google o fotografías reales, pero tienen que ser imágenes reales. Donde pueda percibir el niño o niña exactamente el sol, no como lo dibujamos un círculo y los rayitos, sino que el sol, como en la realidad se ve, que es como una bola de fuego, por ejemplo. Y a través de estas imágenes reales, el niño vaya apareando, apareando las imágenes. Esto le da la pauta para que después el niño o niña aparee palabras. Ya no le pongo las imágenes, sino que las palabras. La palabra sol, luna, tomate. Y él va apareando las palabras, tal vez todavía no puede leer, pero ve que la palabra tomate inicia con la O, M, A y la otra palabra tiene las mismas letras, él las va apareando. Y ahí vamos pasando de lo concreto a lo abstracto, de aprender todo con sus sentidos a poder leer. Entonces, luego él se va a interesar por conocer cuáles son esas letras. Se va a interesar por saber qué dice esa palabra. Luego voy a relacionar la imagen con la palabra. Ah, cada imagen tiene un nombre. Entonces, le voy a colocar el nombre a cada una de las imágenes. Luego podemos ver en la siguiente fotografía a un niño que está trazando la vocal O. Aquí ya pasamos a lo que es el trazo de letras. Empezamos con las vocales. En el material Montessori se clasifican las vocales con las tablitas de color azul y las letras son de lija. Las consonantes se clasifican porque son de color rosa o también en algunos materiales son de color rojo. Entonces, el niño identifica vocales de consonantes. Primero le presentamos las vocales. No todas las vocales a la vez, sino que empezamos por la vocal O, luego la vocal I, luego la vocal E, luego la vocal U. Entonces, cuando vamos mostrándole las vocales, el niño o niña con los dos dedos va a ir trazando de arriba hacia abajo la letra de lija. Después de las vocales le podemos ir presentando consonantes uno por uno. Vamos a presentarle las consonantes, la M, la M, la 1 con las vocales. Pero a los niños y niñas se les presenta el material y ellos a través de su tacto va percibiendo y esa sensación le llega a su cerebro. Para ellos es súper divertido y mucha concentración en hacer ese movimiento. Es muy importante que los niños y niñas hagan el trazo correcto. Entonces, identifiquemos cuando ellos escriben que todas las letras de molde inician de arriba hacia abajo. Entonces, eso lo aprenden a través de la letra de lija. Empezando de donde debe empezar y terminando donde debe terminar, de arriba hacia abajo. Luego de hacerlo en la letra de lija puede pasar a la caja de arena, que es el material que continúa. Es una cajita con arena donde él en la arena dibuja y sentir la textura de la arena también le ayuda a mantener en su mente a través de los sentidos. Luego de pasar a lo que es los trazos con los dedos, tenemos que pasar a lo que es el trazo con color o con lápiz. Ahí tenemos los resaques metálicos. La niña está trabajando con un resaque metálico. Le mostramos cómo tomar el lápiz y a través de este resaque, ella va a ir marcando el contorno y luego coloreando. Al principio, su músculo de la mano no está muy bien desarrollado, no está muy bien fortalecido. Les cuesta un poco darle la intensidad del color. Pero conforme ellos van practicando día a día, ellos le van dando más intensidad al color. Y es bien importante de que le demos y le facilitemos todo lo que ellos quieran. Si ella quiere hacer varias figuras en el mismo papel, podemos dejarlo. Y ellos usan su creatividad y al final termina como un bonito mosaico de catedral plasmado en una hoja de papel. Y ahí tenemos el alfabeto móvil. Podemos ver, las vocales están en color azul y las consonantes están en el color rojo. En el alfabeto móvil le brindamos a los niños las imágenes, los muñequitos en pequeñito. Y ellos, como ya aprendieron las letras y consonantes, van formando las palabras. En el método Montessori se utiliza mucho el método fonético. Por ejemplo, no le voy a enseñar el nombre de las letras, sino el sonido de las letras. Porque ellos escuchan a través de su sentido el sonido. Entonces vas a ver que se puede escribir O-S-O. Entonces necesito la O, la S, O y la O. O-S-O. Voy a escribir B-B, a formar la palabra B-B. Entonces necesito la B. B-B-B. Entonces van formando las palabras a través de los sonidos. Y luego nosotros le vamos enseñando el nombre de cada uno del alfabeto. Y en las matemáticas tenemos ahí las barras numéricas. Se parece mucho a las barras rojas, pero las barras rojas son para aprender concepto del más largo, más corto. Y en las barras numéricas es para aprender el concepto de números, del 1 al 10. El número 1 es una barrita que mide 10 centímetros. El número 2 es una barrita que tiene dos franjas. Una roja, una azul y cada franja mide 10 centímetros. Entonces la roja tiene 20 centímetros. Y así, perdón, la 2 tiene 20 centímetros. Y así va formando como esa degradación de que va contando del 1 al 10. Posteriormente le puede ubicar ya los números a la par, las tablitas de los números, identificando cuál barra representa el número 1, cuál barra el número 2, el número 3, hasta llegar al 10. Y luego tenemos a una niña con la caja de usos. En esta caja de usos es una cajita donde están los números dependiendo la edad de ellos. El niño pequeño le vamos a presentar primero la caja del 0 al 5 y luego la del 6 al 9. Aquí en la del 0 al 5 la niña sabe que los usos son esos palitos que pueden ver en la canastita. 0 representa nada, entonces ahí no pongo nada. 2 representa dos usos, o sea, dos palitos. El 3 voy a colocar tres palitos. Y luego, para ver, identificar, tiene que haber en la canastita cabal los usos que va a utilizar. Entonces la prueba error va a ser que no le debe de sobrar ninguno y no le tiene que hacer falta ninguno de los usos. Y tenemos las fichas y numerales. Este es un material muy interesante. Aquí el niño puede sentir con su tacto el número. Y va a ir colocando las fichas según la cantidad. Uno, una ficha. El número dos, dos fichas. Número tres, tres fichas. Pero las tiene que ir poniendo en pareja. Entonces aquí va a aprender también el concepto de los números pares y los números impares. Como va poniendo las fichas en parejas, por ejemplo, en el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, le va a ir quedando una ficha sin pareja. Ahora bien, ¿cómo vamos a utilizar el método Montessori en el hogar? Como les decía, lo vamos a utilizar con todos los recursos que tengamos en nuestro hogar. Primeramente, un ambiente preparado. Donde el niño tenga las cosas a su alcance. Su ropa a su alcance. Sus zapatos a su alcance. Un ambiente ordenado. Donde el niño sepa a dónde está la cesta de la ropa sucia. A dónde va a poner su ropa limpia. Aprender a doblar sus camisas, su ropa. Ubicarlas por colores, por tamaños. Pongo todas las camisas en un lugar. Los chores, los calcetines en otro lugar. Ese orden es lo que María Montessori podía observar que le ayudaba mucho a los niños y niñas. Permitirle al niño y niña poder hacer todas este tipo de cosas. Podemos ver en una imagen que está una niña que como que botó harina y está limpiando. Pero, ¿qué hacemos a veces en casa si el niño bota algo o la niña bota algo? Pues, pegamos el grito en el cielo y lo regañamos y después nos enteramos qué fue lo que pasó. Pero a ellos mismos le vamos a dar la herramienta. Si por accidente botó agua, ¿qué mismo va a solucionar ese problema? Y ahí le enseñamos a solucionar problemas aún para toda la vida. Va a ir, va a tomar un trapo y va a secar. Botó harina, botó arroz, pues tomó la palita, la escobita y limpio. Ellos se sienten importantes cuando le permitimos hacerlo. Y ahí estamos estimulando y estamos permitiendo que el niño se concentre, que el niño tenga la actitud de colaborar, de ser una persona independiente. ¿Qué es lo que queremos lograr con esta metodología? Niños y niñas independientes. No es necesario gastar dinero. El material Montessori sí es bastante caro. No cualquier lugar puede facilitar estos materiales, pero sí lo podemos hacer. En la segunda imagen podemos ver ahí como la actividad de fichas y numerales. El niño tiene como los números que son como de plástico, los podemos encontrar en el Dollar City y en unos trastos tiene como los granitos que pueden ser frijoles, maíz. Y si no tengo para comprar en el Dollar City, pues yo los puedo dibujar y recortar en papel y el niño se va a divertir haciendo y aprendiendo. Y luego podemos ver un niño lavando trastos. A veces decimos, no, que lo vas a quebrar. En el aula Montessori los niños trabajan con jarras de vidrio y ahí le estamos dando al niño que ellos aprendan a tener seguridad en sí mismo. Y yo estoy dándole confianza de que no lo va a quebrar, de que yo confío en él, en que lo va a poder manipular perfectamente. Tenemos que asumir la perspectiva Montessori. Tenemos que conocer cuál es su objetivo para que nosotros en casa podamos mantener lo que es cada una de estas áreas, de esta metodología, podamos estimular a nuestros hijos y hijas. Observar a los niños, conocer su naturaleza, así como yo ahora me estoy dando gusto, observando a mi niña de todo lo que cada día va aprendiendo y dándole la libertad de que si yo veo que a ella le gusta mucho tocar, pues brindarle herramientas de darle diferentes objetos con diferentes texturas, que sienta diferentes cosas de tamaño. Pero siempre con la supervisión mía para que no vaya a pasar ningún accidente, respetar su libertad dentro de límites. El niño y niña tiene que ser libre, que si él quiere andar descalzo, permitámosle andar descalzo, pero siempre con unos límites, porque a través del tacto de sus pies, ellos enriquecen su conocimiento. Es bien importante, y muchos pediatras lo dicen, que los niños, los bebés no deben de utilizar zapatos hasta que ya aprendan a caminar. Uno, porque sus piecitos se deforman, no se le forma el arco y puede padecer de pie plano. Y dos, que a través de los pies, a través del tacto de sus pies, ellos aprenden. Ahí se va desarrollando su inteligencia. Entonces, es muy importante, manos y pies de los bebés es como el que le ayuda a transmitir todos los conocimientos del mundo que le rodea. Pero como siempre, ¿verdad? Poniendo límites, porque si el niño anda descalzo en un ambiente donde esté sucio, pues puede contraer enfermedades. O si padece de alguna enfermedad respiratoria y el clima está helado, pues se puede enfermar siempre y tener que ponerle los límites. Y no interrumpir el juego. Cuando el niño o niña le llama la atención a algo, no le debemos de interrumpir, sino que permitirle observarlo, explorar, ver en qué más le puedo ayudar, qué más le puedo facilitar. Un grado de dificultad más que yo le puedo dar. Y eso lo va a llevar a poder tener esa mente como una esponja absorbente. Dejar que explore el entorno con total libertad. A veces, como padres, cuando los niños aprenden a caminar, y ahí no, eso no, no toques eso. Pero ellos así van a desarrollar defensas. Y además de desarrollar defensas, así van a aprender. Desde recién nacidos, desde que ellos tienen ocho, nueve, diez meses, desde que ya caminan, ellos pueden sentir las texturas de las hojas. Sentir qué se siente caminar en la tierra, caminar en el césped, caminar en el piso. Son texturas diferentes. Si él toca las hojas, las hojas son de diferente tamaño. Tienen diferentes colores, diferentes texturas. Pero siempre observando que no se vaya a comer una hoja y que la hoja sea venenosa o tóxica. Sino que siempre respetar su libertad, pero siempre observarle. Y dejar, permitir participar en tareas del hogar. Si el niño le quiere ayudar a lavar sus calcetines, permitámoslo, aunque los deje sucios. Ellos se van a sentir felices de que ellos lavaron sus propios calcetines. Y poco a poco ellos van a ir perfeccionando ese lavado hasta que les queden totalmente blanquitos esos calcetines. O si no, compremos los calcetines negros para no tener el problema que los deje curtidos. Pero dejémoslos, que los niños participen en actividades del hogar. Que si él quiere lavar los trastes, no, los trastes de vidrio no. No le digamos así, sino que permitamos lo que lo haga, pero con cuidado. Ellos ahí van a concentrarse de hacerlo de la forma correcta. No quebrarlo, manipularlo de una forma correcta. Ahí se está concentrando y está desarrollando muchas habilidades. Y aquí les quiero compartir una de las imágenes de cómo ustedes pueden reproducir. Son unas ideas, unos ejemplos de cómo pueden reproducir los materiales, que son carísimos. Y no los venden aquí en El Salvador, sino que los tienen que traer de otro lugar. Pero lo podemos conseguir, lo podemos hacer. Sí, que en realidad queremos ayudar a nuestros niños y niñas y poder explorar y poder explotar ese potencial. Lo podemos lograr. Ahí podemos ver la caja de usos, que es la primera imagen. Y abajo podemos ver unas canastitas, que también las podemos hacer con cajas de pasta de dientes. Las forramos bien bonitas, todas del mismo color. Y luego de cajas de usos podemos utilizar, esas son como limpia pipas. Podemos usar palos de paleta. Podemos utilizar tiras de papel. Es la creatividad que nosotros tengamos. Luego tenemos las fichas y numerales, que lo podemos hacer con tarjetitas. Podemos escribir el número en una cartulina y las fichas las podemos hacer con chibolas, con piedrecitas, con granos de maíz, granos de frijoles. Y según la edad del niño, ¿verdad? Porque no le voy a dar una chibola a un niño pequeñito que sé que se lo puede meter a la boca. Sino que siempre que el material sea también adecuado y conociendo a nuestro niño y niña y poderlo observar en el momento que lo está trabajando. Porque también él va a aprender que ese material no es para comerse, sino que es para aprender. Y al finalizar, guardar y sabemos de que si una piecita hace falta, ese material ya no lo va a poder utilizar porque está incompleto. Luego tenemos las tablitas de colores, que también lo podemos hacer, miren esa forma divertida, de ganchos de ropa pintados con témpera. Y podemos ir seleccionando, poniendo cada ganchito en el color de ese círculo que parece una ruleta, identificando e ir apareando los colores. Podemos empezar con los colores primarios, que son rojo, azul y amarillo. Luego agregar los secundarios, que es morado, anaranjado y verde. Y luego todos los demás colores. Vamos a ir poco a poco. Y también podemos ver que los números de lija los podemos hacer nosotros en una cartulina, un cartón, utilizando plasticola, que es como brillantina, que al secarse queda eso garrasposito para que el niño con su tacto pueda ir sintiendo la textura del número. Ahí va a aprender a hacer el número correctamente de arriba hacia abajo. O si no puedo utilizar la lija, que no es muy cara, la compro en una ferretería, de un grosor que no sea muy áspero, para que no se lastime el niño, e ir trazando los números, los recorto, los pego en el cartón y ya tengo los números de lija. Los resaques metálicos los puedo hacer con cartón, un cartón grueso, donde el niño pueda tomarlo y poder trazar con su lápiz las figuras y crear arte con esas figuras en una hoja de papel, colorearlas. Podemos ver y buscar en Google de qué color son estos materiales, porque también el color tiene mucho que ver. Por ejemplo, los números son en color verde, para poder diferenciar números de letras. Las letras, las vocales son azules y las consonantes rojas. El color también tiene mucho que ver en los materiales Montessori. El alfabeto móvil, abajo podemos ver las tarjetitas que están impresas y también nosotros las podemos hacer impresas o las podemos hacer con un plumón y tarjetitas para que el niño o niña pueda ir formando las palabras. Ahora, a veces nos preguntamos, ¿y qué sucede después de Montessori? Y después de que el niño en el aula trabaja con todo este material, y luego lo vamos a mandar a una escuela formal a primer grado, donde va a utilizar cuadernos y libros. Y va a pasar sentado quizás no sé cuántas horas. En este caso, lo que sucede es que se necesita que la madre o el padre tenga una buena comunicación con la maestra guía. Que lleven al niño a la escuela o al colegio donde va a estudiar y explicarle. Mi niño o mi niña estuvo en una escuela Montessori, o le apoyamos con el material Montessori, y ahora queremos que él traiga una idea de qué va a hacer en la escuela formal. Entonces, esa comunicación les va a ayudar para que la maestra de primer grado, segundo grado, tercer grado, sepa la forma en que va a trabajar con este niño. Va a ser súper bueno porque va a llevar una buena concentración, va a llevar muchas habilidades y destrezas que aprendió con Montessori, pero también va a ser un reto, porque va a ir a escribir, no a utilizar material concreto, sino que un poco más abstracto, pero también ahí la maestra de estas escuelas tiene que utilizar materiales concretos que apoyen a los niños y niñas según la diferencia de cada uno. Porque sabemos que a través del material concreto ellos aprenden más. Entonces, es muy bonito cuando vamos a enseñar somas y restas, y la maestra de primero, segundo, tercer grado, les pide a los niños que lleven los números y lleven granos de maíz para poder trabajar somas y restas. Entonces, ya estamos utilizando fichas y numerales. Y es muy bonito. Entonces, es bueno que la maestra lo sepa para que lo tome en cuenta al momento de preparar material, para que también este niño o niña sea tomado en cuenta. Visitar una escuela tradicional de la comunidad para preparar a sus hijos e hijas a enfrentar cualquier diferencia. Antes de su primer día de clases, pedir permiso para que el niño o niña vaya y observe una clase para que él sepa cómo va a ser la clase, y que él vaya emocionado que va a ir a una clase diferente, que no vaya triste o enojado, porque allí no va a tener los mismos materiales, no va a ser la misma estructura de la clase, sino que él vaya motivado, que va a ir a aprender algo nuevo, algo diferente, y que ya sepa a qué se va a enfrentar. Los hábitos y habilidades que se desarrollan en una clase Montessori le ayudarán al niño a toda la vida a observar cuidadosamente, concentrarse y trabajar eficazmente. Si su hijo o hija está en una clase Montessori, esto le va a ayudar para toda la vida. Por eso es muy importante que el trabajo que hacen en esta clase Montessori, en casa podamos apoyarlo. En casa sigamos estimulando, porque el niño va a ser un niño que se va a concentrar, y es un niño que va a aprender eficazmente, como en los testimonios que al inicio de la presentación escuchamos. Si la niña y el niño se encuentran en un ambiente estimulante, ya sea en casa o en la escuela, su autoeducación es la única educación verdadera, y continuará. El niño va a continuar aprendiendo. Cuando ellos aprenden por sí mismos, esa educación no es para el momento, esa educación es para toda la vida, jamás lo va a olvidar. Si el niño o niña aprende a leer de una forma divertida, de una forma con objetos concretos, con letras concretas, con las letras de lija, con la caja de arena, el niño va a amar leer y escribir. Pero si lo presionamos con un silabario, con un libro Victoria, con el libro Chipeto, hay muchos libros que son muy buenos, pero si solo voy a utilizar el libro, el cuaderno y el lápiz, ese niño va a aprender la lección hoy, pero mañana ya no la va a poder leer. Y luego va a aprender de una forma forzosa de que todas sus habilidades posteriores van a estar estancadas. Va a estar estancados los grados superiores porque está aprendiendo de una forma forzosa, donde él no siente el amor por aprender. Porque tal vez le regañan, le castigan si él o ella no aprende la lección. Entonces hay que aprender para los niños sea algo divertido. Hay que explotar esas mentes, esas esponjitas absorbentes que son nuestros niños y nuestras niñas que puedan absorber todo lo bueno, que puedan absorber todas las herramientas que podamos darle. Porque recordemos, la edad de la primera infancia es esencial para el resto de su vida. Pero si el niño está aprendiendo a través de golpes, a través de gritos, entonces estoy arruinando toda una vida. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Ingrid, por este espacio. Tenemos un par de preguntas en honor al tiempo. Vamos a hacer la selección de algunas. Hay algunas preguntas, por ejemplo, la de la bibliografía, que con gusto nosotros le enviamos un mailing con el link de YouTube, donde va a estar cargada esta masterclass para que ustedes puedan volver a consultarla. Y como un recurso adicional, con gusto podemos enviar también bibliografía que pueda ser útil para que le den seguimiento al tema. Nos hicieron la pregunta, Iris e Ingrid, en el caso de un niño, si ha sido diagnosticado con trastorno por déficit de atención, si el método Montessori debería ser más especializado en este caso en particular. ¿Qué es lo que nos dice? Pues, yo, yo, Iris. Fijate que dentro de casa maternal, lo que hemos visto y lo que María Montessori plantea es observar. O sea, el método se adapta. El método se adapta y es maravilloso los cambios que vemos en los niños. no hay un método, ya sea Montessori o el tradicional o otras metodologías o otras pedagogías. Lo rico es que nosotras como guías que estamos ahí en el día a día podamos utilizarlo y podamos ver a partir de las necesidades que tenga el niño y la niña. Entonces, el método Montessori sí sirve y lo hemos visto, ¿verdad, señor Ingrid? ¿Cómo el avance? ¿Cómo el desarrollo integral a partir de la aplicación? El método Montessori tiene las cuatro áreas. Creo que eso se nos escapaba de decirlo. La vida práctica, la área sensorial, la área de lenguaje y la área de matemáticas. Estas cuatro áreas son fundamentales. Todas se relacionan. Todas se relacionan unas con otras. Hay materiales específicos para cada área, pero al final es una relación mutua. Yo creo que ahí había una pregunta también, ¿verdad? Que los colores que se utilizan en el método Montessori no puede ser todo colorido. A veces en nuestras casas tenemos demasiadas imágenes o si son guías, si en ese momento tenemos guías participando, maestras, maestros, nuestros salones que sean lo más neutral posible porque a partir de ahí generamos la concentración, generamos el interés. Por eso se vieron en las imágenes que se pasaban los colores primarios que estaban ahí. Entonces, si nosotros cargamos nuestros espacios con multicolor, perdemos la focalización y la concentración de nuestros niños y nuestras niñas. También nos preguntaban si existe algún lugar en donde podamos continuar la formación en el método Montessori, si es posible convertirse en una guía, tal vez cursos por separado o algún canal en YouTube que ustedes pudieran recomendar, por ejemplo. Yo creo que en el link que vamos a mandar vamos a poner las opciones y también a veces nos quedamos, yo creo que ahora con el internet es fantástico, fantástico porque nos podemos formar a partir, porque si lo vimos en la presentación, vida práctica es cosas que tenemos en nuestra casa que podemos adecuar. El método Montessori, los materiales que se utilizan son un guacal, podremos utilizar con otro guacal para hacer ese traslado. Las pinzas, esas pinzas con las que a veces colgamos los pañales nos sirven para utilizarla. Entonces, no deben de ser materiales caros y para nuestra formación yo ya veo que este es un método tan rico que quizás tendríamos que abrir un canal en YouTube o algunas formaciones porque en el país, en El Salvador, lamentablemente, nos forman para una educación tradicional, tradicional y es la que venimos aplicando desde que está en dos años hasta que estamos en la universidad donde el sistema es de sentarse en un pupitre, no te moves, no haces ruido y te me callas. Entonces, no, el método Montessori lo vimos que es rico porque puede explorar con sus manitos, con sus oíditos, con la parte visual. Entonces, eso es lo mejor que podemos hacer y si nos quedamos con varias inquietudes para poder nosotros desde Casa Maternal a partir de esa experiencia poder formar porque sí creo que es importante que que todo a partir de casita comience también. Y la última pregunta para que quienes participaron no se vayan con la duda, nos preguntaron en Casa Maternal a partir de qué edades reciben a los niños y un poquito acerca como del proceso. Bueno, Casa Maternal trabaja con niños, lo decíamos al inicio, de dos años a siete añitos. Nosotros tenemos esta metodología Montessori desde los dos hasta los siete añitos con los que venimos trabajando. Pero también nos dimos cuenta que aplicar rigurosamente el método Montessori también nos traía nos traía problemas cuando se iban de nuestra casita maternal porque nuestros niños no se querían ir de casa maternal, no querían hacer los exámenes de admisión en su escuela ya de primer grado. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que comenzar también a aplicar el método tradicional que es el cuaderno, las libretas de seguimiento, ¿verdad? De trabajo para que cuando ya llegaran a su primer grado no fuera ese choque de realidades con las metodologías donde venimos formando con la metodología Montessori en la primera infancia pero ya en su primer grado que ya están a partir de los siete ocho años no les generara un choque emocional tan fuerte. Entonces casa maternal trabaja con niños de dos a siete años de una manera integral, un desarrollo pleno en donde trabajamos desde la cita de la mañana y tenemos un grupo partido hasta la una de la tarde y luego un grupo pequeño que se nos quedamos hasta las cuatro hasta las cuatro de la tarde. Podemos encontrarlos en redes sociales como Asociación Pro Casa Maternal, ¿verdad? Así es, Asociación Pro Casa Maternal y nuestro teléfono es 2223 6852 el fijo, ¿verdad? Y también tenemos nuestro celular que nos pueden contactar también escribiéndolo por WhatsApp al 7260 6288 Si repetimos nuevamente el número Iris por si a alguien se le olvidó apuntarlo. Dijo 2223 68 6852 y el celular 7260 6288 y si no hay listo vamos a mandar. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Vamos a enviarles por correo electrónico un link en donde podrán visualizar nuevamente la sesión así como recursos, bibliografía y vamos a buscar canales en los que ustedes puedan continuar fortaleciendo sus conocimientos en el método Montessori. Recuerden que pueden seguirnos en Fundación Poma en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como Fundación Poma y pueden también encontrar otros espacios de formación de su interés. Normalmente cada mes tenemos una masterclass enfocada en diferentes temas. Así que muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias por tan bonito tema y me encantó y me gustaría seguir aprendiendo más. Felicitaciones por ese tema que fue tan bonito. Muchas gracias. gracias a ustedes por darse la oportunidad por aprender a partir de Felicidades a todos los que se han interesado por darles una mejor educación a sus niños y niñas. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias y por la invitación también, ¿verdad? Por seguir alimentándonos de esta metodología. Así es. Estamos a la orden. Gracias. Bendiciones. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.